Y a la maravita que cantaba el maravita A los maravitas de las que andamos así Desde el banco despierta y la que ya amaneció Y a los pajarillos lanzan la lluvia, se perdió ¿Qué deseas? Tres, 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 tres Una, dos, tres Comencemos en la familia Así de convivir algo bien familiar donde hay sentimientos Se siente la vibra Es parte de la onda de la vibra del sentimiento Se siente la vibra del sentimiento Se siente la vibra del sentimiento Este es Telehead Weekend en Escocia Yo como compañero de viaje es divertido, es espontáneo, a veces no le importa nada, solo estar ahí y pasarla bien Siempre recuerda mucho su pueblo de Tres Palos, Acapulco, su mente está mucho en México, de donde viene él Y eso es bueno porque aliviana las cosas, ¿no? A veces te pones un poco de presión y te envuelves mucho en el lugar que estás O sea, con la actividad que estás y te olvidas de disfrutar dos, tres cosas que están alrededor Y ahí es cuando un buen amigo, alguien que la pasa bien, te vuelve a atraer a ese sentimiento de compañerismo Y te hace sentir como en casa, ¿no? Buenas tardes a toda Latinoamérica Mi chico, se ponó el truquillo, me dicen yuco, sube Tres Palos, Acapulco, Guerrero Un saludo para mi abuelita, mi abuelito, mi tío, mi marido, mi marina, mi tía y mi mami ¡Tío! ¡Tío! No estás, mi tío, voy a ordeñar las vacas, güey ¡Tío! No, no, no pasar usted, amigo, no poder pasar Yo, um, yo quiero... party, fiesta No, solo locales, locales En inglés, solo locales A favor de ver a Angelo, Dios, güey ¡Fuera! 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 Esto ha sido Teleheat Weekend Desde Escocia con Yuko Flow para el mundo ¡Yeah! ¡Fuera! 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 Bueno, ahora me encuentro aquí con los muchachos Dejamos las olas un poco al lado Vamos a recorrer un poco la ciudad Aquí del norte de Escocia, Turso El cual vamos a buscar un muelle Que nos dijeron que está aquí cerca Que tiene como mucha historia Donde termina Escocia, vamos a ver Y me imagino que lo que vamos a encontrar Son muchísimos pescadores de la zona De aguas heladas ¡Fuera! 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 ¿Cómo llegaste al WQS? Bueno, primero explíquenos un poquito El WQS en sí En qué consiste Pero, ¿cómo llegaste? El WQS Sus siglas en inglés Quieren decir Series Mundiales de Clasificación Es un circuito mundial Como de 18 o 20 paradas 25 paradas en el año Y ahorita estamos en Escocia Que es una parada muy importante Porque es categoría 6 estrellas Prime Es el evento que otorga más puntos en este circuito Entonces, todos los surfers que están corriendo este circuito Para clasificar a la elite mundial Que es el WCT World Championship Tour Pues está aquí Está aquí Y al mismo tiempo que este evento en Escocia Se está haciendo uno 6 estrellas Prime En California Es decir, todo el surfing mundial Se divide en California y en Escocia ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.